chicos, es que estoy muy cansado, o sea, es que en exactamente 4 días, no, 5, no sé, 4 o 5 días empiezo globales y es que me duele hasta la existencia, me duele la vida, es que... en fin, bueno, estoy aquí para pasármelo bien, no para quejarme, voy a pelear un poquitín lunes 12 de la noche, tengo que grabar esto ahora porque el martes tengo 7 horas de clase y cuando estoy viendo este vídeo estaré o estudiando o durmiendo, porque son las dos cosas que haré en esta semana lo único poco que voy a hacer, así que chicos, tenemos partido contra el Tottenham tenemos partido contra el Tottenham del Europa League, pero nosotros jugamos con nuestro mando de la Champions League la verdad es que me podían promocionar, me podían pagar por promocionar este mando, la verdad, está bastante chulo venga, vamos allá, tenemos bastantes cositas que hacer y tenemos uno de los partidos más importantes de la temporada nuestro partido contra el Tottenham es un partido muy pero que muy importante partido que vamos a jugar en Leyenda y creo que jugamos en Wembley no, en Wembley no, en White Hart porque Wembley es ahora que está en construcción pero supongo que sea el nuevo White Hart Sergio Ramos está en el Tottenham? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿En serio? Perdón, es que me ha hecho mucha gracia ¿Por qué está si se cerramos en el Tottenham, tío? No tiene ningún sentido En fin, chicos, vamos con el partido porque aquí no sé qué estoy haciendo Lo voy derogado, de verdad Ay, Dios mío, se le cerramos en el Tottenham Yo he intentado... Vale, sí, jugamos en Wembley Me he intentado por el serio pero es que no puedo, tío O sea, porque está Sergio Ramos en el Tottenham no era el capitán del Madrid Bueno, bienvenidos a la jornada número 3 de Europa League Nos encontramos en Wembley porque el nuevo World Hard Line está en... está en... está en obras y en el FIFA tampoco sale Entonces es que me hace mucha gracia ver a Sergio Ramos en el Tottenham Ay, Son, Ay, Son, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Son, de verdad? No está Kane, no está Harry Kane No sé qué equipo lo fichó Ahí está Sergio Ramos que creo que nos va a cansar bastante Antes de empezar el partido voy a ver qué equipo tiene el Tottenham No, aquí no se ve Vamos a ver qué equipo tiene el Tottenham porque no lo he visto, la verdad A ver, tiene a Lloris Fabra, Davison, Sánchez, Sergio Ramos, Aurier Dembele, Wanjama Son Hyumin, Dele Alli, Jansen y Scroof Bueno, no tiene muy buen equipo Tiene a Son por ahí que siempre nos toca las pelotillas y a Sergio Ramos que ahí ya veréis cómo es el mejor central de la historia En fin, chicos vamos con la tercera jornada de la Europa League liándola Vamos ¡No hay fuera de juego! ¡Qué golazo, Alexander! ¡Eso es, Alexander Isaac! ¡Sí! Vamos ahí, Alexander ¿Cómo se fue? No sé de quién se ha ido de Davison, Sánchez, creo y cómo la cruza ahí a Lloris ¡Vaya golazo! ¡Vaya auténtico golazo! Ahí está Vitinho se frena se va de Davison, Sánchez y mirad cómo la pone ahí por delante ¡Qué golazo de Isaac! ¡Sí, señor! Subiéndole la definición ahí en los entrenamientos todos los días ¡Se nota! Segundo gol de Alexander en la Europa League nos ponemos por delante contra el Tottenham vamos a poner defensiva que estos en Leyenda juegan y mucho ¡Cuidado! ¡Minutos 45! ¡Y nos marcan el empate! Pues nada Jansen que no sé si será oro brillante ahí está el pase vacío de toda la defensa y Jansen casi a placer ahí no puedo hacer nada a nadie y gol de Vicent Jansen que lleva 4 goles en 3 jornadas no habrá jugado contra los más cojos de la historia ¿Has jugado contra los mismos? Ya lo sé En fin descanso en Wembley de momento empate empate con sabor la verdad es que bueno porque hemos tirado una vez seguramente no esto no 3 y ellos 1 pues los que han tirado una vez han sido ellos pero claro como tienen más posesión me dan indicios de que están jugando mejor y no es así estamos jugando mejor nosotros así que vamos a por el partido porque es que nos ha metido un gol y ha sido el 45 asqueroso vamos que de Ñabia me ha entrado muy solo vamos Fran Villalba gol de Fran vamos ahí primera vez que llegamos en toda la segunda parte gol de Fran Villalba que se tira a los rugby ahí está golito de Fran Villalba eso es mi chico una vez hemos llegado en toda la segunda parte gol así tienen que ser las cosas vamos ahí Francisco que buen gol de verdad he metido a Señé he quitado de mi hijo porque estaba bastante cansado y ahí está que bien espera Vitinho la toca para Villalba y ahí está como la cruza buen gol vamos a meter a Pereira que es nuestro portento de medio centro y vamos a quitar a Villalba autor del gol seguimos en defensiva 2 a 1 arriba vamos cuidado Harry Kane Harry Kane Harry Kane golazo de Harry Kane le hemos dejado la mínima para tirar y a este chico no le podemos dejar nada que mala defendí con Santiago Bueno y un long shot de Harry Kane que nos va a dejar sin los 3 puntos en Wembley me cago en la leche vamos a por la épica porque esto no puede ser ojo espérate que huele a vela muy alto ahí está nuestra Perlita nuestra Perlita Renato Renato Pereira Renato Pereira Renato Pereira para Hugo Lloris atención suben todos al córner la pone en remor remata Santiago bueno otro córner la va a poner en este caso Pereira la pone Pereira de nuevo Santiago Bueno al remate le queda el balón atrás vamos Arby déjame la última déjame la última Arby has añadido 2 déjame la última Arby sacaron a Harry Kane por Jansen y Harry Kane no falló minuto 89 la metió y nos condiciona ambos equipos a tener un puntito 11 tiros 8 a puerta a nuestros no 11 tiros 8 a nosotros 3 tiros a puerta a nuestros 6 han tenido más posesión ha sido un partido muy igualado yo creo que justo empate hemos jugado muy bien ambos equipos y la entrada de Eriksen y de Harry Kane ha condicionado el partido bueno nos quedamos igual de puntos esto es beneficioso para el tercero ya que el Tottenham se distancia más y nosotros nos quedamos un poquitín más rezagados en esa segunda posición pero bueno no sé cómo habrá quedado el Utrecht no lo podemos ver tenemos tantos partidos juntos ahí esto es increíble vale lo que sí que vamos a hacer es ficharnos al lateral ese que os dije que íbamos a fichar porque necesitamos ficharlo y me habréis dicho también que puedo ah no podemos no podemos no quiere ya no quiere bueno el caso es que me habéis dicho que podíamos fichar también aunque no sean jugadores en plan que no sean jóvenes que los encontremos ya formados así que es lo que vamos a hacer antes de los partidos de copa porque tenemos muchos partidos y tenemos pocos jugadores entonces lo que vamos a hacer es buscar jugadores pero buscar jugadores que yo quiero buscarlos por media o sea me gustaría poder buscarlos por media y claro aquí nos sale la media entonces mira tenemos aquí a Aridai pero claro tenemos a Ángel Bastos por ahí pero es que yo lo que quiero son jugadores jóvenes no sé si me entendéis vale Julen Colinas también tenemos por ahí bueno vamos a buscar defensas defensas sobre todo rápidos y necesitamos como un lateral derecho ¿no? un lateral derecho que esté bien esté bien fuertote este tiene 31 años un lateral derecho que sea muy rápido necesitamos chicos pero es que este es el que no ha querido venir cago en la leche que es huevo de verdad el Ross este ah el Ross este era el que era zurdo ¿no? bueno podemos intentarlo podemos intentarlo vamos a intentarlo con este que tiene buena pinta este era Ross este el Schoen era el que no corría y no sé si habrá alguno más el Ellis Vicente este nada 61 de ritmo vale de momento no me está gustando lo que veo vamos a ver el del delantero ese es que en verdad ya tenemos 3 delanteros en verdad tenemos a Rodri y al otro vamos a intentar fichar a los dos ambos a Laucard vamos a intentar fichar a Laucard en plan le vamos a dar nos pedía 2300 o cosas así pero claro es que necesito jugadores en plan suplentes vale mira promesa vale 3 años me gusta tiene media 62 19 años no está nada mal no no quiero cláusula no está mal aunque claramente podría ser mejor vale de acuerdo vamos a probar con 100 menos 3000 vamos a fichar a Laucard tiene buen nombre Laucard y este vamos a intentarlo vamos a intentarlo así por la face es un agente libre no conocemos nada de él pero lo quiero mi equipo vale va a ser una promesa obviamente duración 4 años me gusta cláusula no queremos cláusula que luego nos lo llevan por nada 7000 hombre a ver eso significa que tiene que tiene buena media el crook este bueno el caso es que nos lo llevamos y ahora me gustaría saber vale si que podemos cuando tengamos los 93 millones que nos van a dar a final de temporada por mantenernos solo si nos mantenemos que de momento vamos bastante bien significa que podremos hacer un fichaje pagarlo y después de que nos quiten el dinero pues el fichaje ya será nuestro así que podemos trolear por así decirlo un poquitín a la máquina vale tenemos un partido con el español y otro contra el lugo que será el siguiente capítulo en el de copa y lo que nos pasa es que tenemos a los jugadores reventados entonces vamos a hacer un pequeño mix vamos a hacer un mix para poder para poder que a ver espérate vamos a poner equipaciones que se vean bien vamos a hacer un pequeño mix para poder jugar aquí y en copa así que voy a hacer aquí unos cambios y nos vemos dentro del partido ya cambiamos el chip chicos jornada número 9 nos desplazamos a corne ya al nuevo estadio de corne ya y bueno he puesto a jardín me he puesto a gasperoni he puesto bastante suplentes la verdad para jugar contra este español que en en los partidos de la temporada pasada creo que nos la lió creo que nos la lió el español pero bueno estoy confiante para poder ganar contra este contra este equipazo del español y vamos a ver si somos capaces con un equipo bastante suplente la verdad con un equipo bastante suplente vamos a ver si somos capaces de ganar así que vamos allá mira de hecho la primera la va a tener Rodri si corriera un poquitín más madre mía Rodri lo que acabas de hacer no me lo esperaba no se lo esperaba ni él imaginaos no Álvaro gol señor fariñez por arriba no va a parar uno o sea no le podemos pedir a fariñez que pare por arriba porque no lo va a hacer en fin no se que hace Yasera ahí no entiendo no entiendo nada y luego pues nada la pone en la escuadra no puedo hacer nada ya os he dicho que este español siempre nos ha dado guerra pero bueno en fin hemos tenido ya una no la hemos metido ellos han tenido una y la han metido diferencias que buena jugada de Rodri Ríos para Angelito Gómez y a nosotros nos la para no se quien es el Pau López pues nos la para a ver si paras esta Pau ahí está de cabeza como no podía ser de otra forma Manolo Jara la verdad es que tenemos unas bestias de laterales y de centrales que por arriba en serio deberíamos de ganarlo todo buen golito de Manolo Jara sí señor que se va a ir cedido en el mercado de navidad pero se nos va cedido porque va a volver o sea se va cedido para hacerse mejor golito de Manolo Jara que le seguimos queriendo el club como siempre y es su primer golito en la liga Santander buen golito empatamos el partido de cabeza como no descanso en corne ya chicos disfrutamos de un empate la verdad disfrutamos digo disfrutamos porque el español está llegando bastantes veces de hecho ha llegado una vez yo no sé que partidos veo yo creo que es la hora que estoy un poquitín cegado pero no la verdad es que ha tirado más veces ha tirado más veces que nosotros pero bueno pues como siempre nos meten nos tiran una vez y nos marcan un gol a puerta por lo menos pues que le vamos a hacer venga vamos a intentar ganar este partido porque tenemos que volver a la senda de la victoria chicos esa es muy buena esa es muy buena Alex 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 ¡Gallar golazo! vamos Alex suele aprovechar sus oportunidades en verdad el tiro al primer palo de Gallar está muy chetao en verdad el primer tiro el palo el primer el tiro al primer palo de Gallar está muy chetao ahí está como se frene mira donde la pone en la mismísima escuadra Alejandro Gallar sí señor vamos a meter a Dofel que golazo de Alex sí señor vamos ahí 2 a 1 remontamos el partido que empezamos perdiendo está como triste Gallar está con la cara así venga va 1 a 2 no nos deja no la perdemos ahí no la perdemos ahí se viene la 4 4 contra 1 madre mía si es que está más solo que la 1 no creo que llegue Jorge Sáenz nunca desestimos de esta defensa gol Fariñez canta un poco Fariñez canta un poco Fariñez canta un poco la verdad es que el rebote ha sido muy terrible y luego por su palo Fariñendo para una ahí tío en 1 contra 1 es bueno pero ahí en fin gol en el 81 otra vez que nos van a quitar los puntos del minuto 80 para arriba espérate la del humilde la del humilde la del humilde nada espérate que igual sí espérate que igual sí Alex Gallar para Guarrochena no lo falles por favor vamos Iker Guarrochena Iker Guarrochena vamos ahí menos mal menos mal por favor vamos Iker sí señor nos han surgido bien los no sé hablar de verdad no sé hablar llevo un día llevo un día de verdad nos han surgido nos han surgido ¿cómo se dice tío? que nos han hecho efecto los cambios vaya nos han hecho bien bien los cambios ahí está Iker Guarrochena para poner el 3 a 2 y ahora ya voy a poner ultradefensiva porque no quiero que se me escape el partido contra el español de verdad que nos tiene nos tiene cogido la medida el español y el Betis son dos equipos que de verdad nos lo hacen pasar muy bien muy bien no en serio que me pasa hoy venga va vamos a matar el partido sacamos y si ahora coge Yeray desde aquí se la pasa Ángel Gómez si Ángel Gómez hasta aquí hace así espérate espérate vamos a hacer un poquitín el el madre mía que golazo he metido me voy a desencajar la muñeca y nos yo me lo he cocinado me lo he cocinado yo espera que no se me ve así así me lo he cocinado yo madre mía Ángel Gómez hijo este hombre está chetadísimo mirad eso mirad el tiro desde donde ahí está con un defensa adelante disfruta de la panorámica disfrutad ahí está ala Paul López también ha cantado cosa guapa 85 y 90 remontamos el partido que empezamos perdiendo 1-0 nos pusimos 2-1 nos empatamos 2-2 y al final hemos acabado ganando 3 no 2-4 la verdad es que ha sido un buen partido por parte del español espérate que esto no ha acabado espérate que esto no ha acabado bien hay córner bueno si bueno sube el portero no se pa que la verdad si vais 2-4 no vais a remontar y encima ahora igual hasta os meto gol bueno no nos dejan final del partido chicos ganamos en córner ya un estadio difícil un rival bastante complicado la verdad hemos tirado prácticamente lo mismo y a puerta pues si que hemos tirado el doble yo creo que el resultado justo más posesión hemos jugado bastante mejor y chicos lo vamos a dejar por aquí en el siguiente capítulo en el 56 si llegamos a 50 likes ya sabéis que lo tendréis mañana jugaremos en nuestro primer partido de copa jugaremos contra el Lugo en segunda que que oye en la vida real pues va va arriba en la segunda y vamos a ver que podemos mejorar por aquí a Enremor lo deberíamos de quitar ya y deberíamos de empezar a mejorar a los que hemos fichado ahora tenemos aquí a Laukart con 19 años 63 de media como veis está bastante flojo porque Isaac le saca 13 puntos de media y un añito pero bueno eso es hasta que encontremos algún jugador mejor vamos a ver que más tenemos por aquí tenemos por aquí a Ross con 66 de media mira no le saca tanto a Jara no está mal este Ross Jardim sí porque tiene 16 años y ya tiene 59 de media está bastante chetado este Jardim y no sé a quién podemos mejorar la verdad Farinez está 80 de media Jorge Sainz 78 Santiago bueno también va bastante vamos a mejorar Santiago bueno va vamos a mejorarle la defensa obviamente vamos a ir así Alexander Isaac también tiene que mejorar un poquitín el tiro y chicos vamos a dejar por aquí con este entrenamiento mira si nos sube Jardim sí señor y Pereira también nos sube bastante nos sube de media pero bueno Jardim ha hecho un muy buen partido y encima entrena súper bien este chico se está ganando la titularidad bueno chicos lo vamos a dejar aquí contra el lugo espero que os haya molado como siempre ya sabéis dejad un pedazo de like suscríbete compartid el vídeo me seguís en mis redes sociales twitter y instagram lo tenéis por aquí en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chicos nos vemos adiós